Este domingo en Bendita TV No sé, estamos laburando, pueden salir un poco No, en serio, en serio, vayan para afuera, estamos laburando En el archivo expiatorio de Rufo, las idas y vueltas de la marihuana El diputado de Maldonado, Darío Pérez, pidió más tiempo para votar la ley sobre la marihuana Y yo, aunque a veces pueda ser muy grosero lo que digo, la marihuana es una bosta Lo mejor y lo peor de la semana Hay preocupaciones la AUF Bendita TV, la mejor manera de perder el tiempo Me parece que soy un pelotudo, lo soy, que el resto del país lo sepa está bien Pero tampoco andan yo amargándome, porque mirá que pelotudo es lo que dije Domingo, 21 a 30, después del Mentalista, en vivo, en el 10, el canal uruguayo